Hoy, en Imbabura, en estas calles de contrastes, empiezo un caminar que solo está iniciando. Rodeada de montañas impresionantes, ríos sin contaminación y gente trabajando una tierra fértil, se encuentra Pimampiro. Pensar que estamos apenas a 15 minutos del Juncal y tenemos otro clima y otro ambiente. Esto nos demuestra cuán rica es esta provincia. Estamos en el cantón Pimampiro, a orillas del río. El viento corre a gran velocidad y les puedo decir que es una de las tierras más abundantes de la provincia de Imbabura. Por este camino pasan camionetas llenas de aguacate, tomate, durazno, taxo y probablemente abastecen a buena parte de la sierra norte del país. Atrás mío, siguiendo el camino, vamos a encontrar la historia y la adrenalina de este cantón. Síganme. El solo hecho de cruzar por estos caminos llenos de naturaleza pura, parte del gran potencial de la provincia, es que este es del gran tesoro y aquí está la vida. Mira, Fausto, o sea, lo chévere de este lugar es sus terrazas climáticas. Eso hace que nosotros teníamos una amplia producción en cuanto a frutas, literalmente se produce de todo. Mira, como ves, por ejemplo, al frente tenemos producciones de mandarina, a pocos metros producciones de aguacate. Aquí a mi derecha ves producciones de durazno y todo lo que alcanzas a ver, este sector es de duraznos. Es decir, tienes también variedad en tomate riñón, tienes en la parte más alta producción de pera, de reina claudia. Es decir, producimos literalmente de todo. Un lugar privilegiado. Un claro ejemplo de por qué Inbabura debe ser considerado mundialmente un geoparque. Tierra generosa que tenemos que cuidar y ayudar a florecer. Pero aquí no solo se producen deliciosas frutas y verduras, se puede producir una alta dosis de adrenalina. Y Cristian es uno de los precursores del turismo de aventura en Pimampira. Los dos productos principales que nosotros los promocionamos más son el canopy y el columpio. El canopy por ser el más grande del Ecuador, como te mencionaba, tiene casi un kilómetro de distancia y 300 metros de altura. Y el columpio también construido naturalmente también es el más grande del Ecuador, con 20 metros en altura en construcción. Y al momento de balancear te lo realizas a 300 metros de altura. Sí, un lugar donde pueden volar entre las montañas haciendo canopy. Uno muy largo, por cierto. O tal vez probar en estos dos columpios gigantes. Sí, como lo oyó. Aquí están los más grandes del país. Pero sin duda el show se lo llevan los osos de anteojos, que aquí casi se les puede ver a diario. ¿Qué se puede observar desde este lugar? Se puede mirar siete ejemplares por ocasiones. Y por días, uno, dos, hasta tres osos, su madre con sus crías, dando de mamar. Entonces invitarles que participen de esta emoción de observaros en vida silvestre. Cuán abundante es Pimampiro. Lleno de paisajes de ensueños. Hermanos animales que nos dan la bienvenida y nos muestran su belleza y una tierra abundante. Estoy sorprendido con este lugar, que para despedirnos, al subir a los 3.800 metros, nos muestra que ahí hay una gran historia con petroglifos centenarios. Y que nos cuentan que nuestros antepasados disfrutaron y cuidaron este lugar. Y que esa es nuestra herencia. Gracias Pimampiro. Me demostraste que sí existe un paraíso. Está aquí, en Inbabura. Prefectura de Inbabura Somos Inbabura y e y y Gracias por ver el video.